Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Sentir que somos amigos Y cuando no hayas testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, oh, oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Sentir que somos amigos Y cuando no hayas testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, oh, oh Cuando nadie ve Oh, oh, oh Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, oh, oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no hayas testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Oh, 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 oh Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Oh, 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 oh Nos queremos cuando nadie vea Oh, 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 oh Las balas perdidas de este amor Oh, 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 oh Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro Me miras Y el mundo No giras Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, oh, oh Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro Oh, oh, oh Te miro ¡Suscríbete al canal!